Muchachos, ¿dónde estarán? Tranquilo muchacho, acomódese bien que yo le voy a cortar bien ese cabello Ay me descaché No, pero usted que fue lo que hizo Yo por aquí no vuelvo a venir a este estúpido negocio, ¿oyó? Ay, ni que hubiera cortado la cola de abajo, tan idiota Hasta luego, estoy maravilloso, que le vaya bien y cuando quiera vuelva chumbulún chumbulún Yo por aquí no voy aтории como yo, como yo quiero ir a este éxito, que le vaya bien yo, que le vaya bien y cuando quiera el agua se levanta y que le vaya bien a ese es Y luego, lo voy a hoffe, de haber un pequeño